¡Está aquí con nosotros la adictiva Sanko! Oye, como que Elba, cada día que tenemos invitados, las bandas cada día están más grandes. Son más integrantes, ¿no? 17, 17 somos. Oye, y con el más nuevecito integrante, Carlos Arabia. Es la primera vez que nos visitas ya con esta agrupación. ¿Cómo te han tratado los muchachos en estos meses? Bien, la verdad contento, contento. Y sobre todo que estamos promocionando un tema que afortunadamente le está yendo súper, súper bien, como es Hombre Libre. Y bueno, la verdad contentísimo de todo lo que está pasando con la adictiva. Y sumando y haciendo equipo con todos ellos. Ahora, ¿qué tiene la adictiva, por ejemplo, que ha enganchado a muchísima gente en México principalmente y han tenido tanto éxito en relación a otras bandas? Sí, yo creo que ya, bueno, más que nada la trayectoria que tiene la adictiva ya 25 años de aniversario, es lo que estamos celebrando. Creo que ahora la gente ya ha respondido de maravilla, tratándonos con muchísimo trabajo. Este disco no fue la excepción, el disco número 14 de la adictiva, que se llama Disfruté Engañarte. Es un disco que ha gustado muchísimo, en el cual viene incluido el tema que estamos promocionando, que se llama Hombre Libre, y ahí se lo encargamos a toda la gente. Oye, ¿de verdad disfrutan engañar a ustedes a los hombres? Porque parece deporte, ¿eh? A veces, pero yo creo que a los hombres. Yo creo que se tiene que disfrutar, porque si no, no vale, ¿no? Ah, ¿sí? Claro. Solteros todos al cruzar la línea, ¿no? La línea es nuestro camión. Ah, bueno. Oye, sé que próximamente, bueno, van a estarse presentando en algunas ciudades aquí del norte de California. ¿Nos pueden decir cuáles son esas ciudades? Claro, vamos a Sacramento, vamos a estar en Fresno, y próximamente tenemos un evento bien importante también aquí en Los Ángeles. Vamos al foro, vamos a estar acompañados de una manera excelente con un gran amigo nuestro, que es Julián Álvarez. Así que para la gente que esté pendiente y que se dé la vuelta ahí con nosotros. Ahí voy a estar, ahí voy a estar. No he comprado mi boleto, pero tengo que estar ahí apoyándonos. Por favor alcances boleto, mija. Oigan, muchachos, pues nos da muchísimo gusto que estén con nosotros. Más adelante, por supuesto, que nos van a interpretar el tema de promoción. Claro que sí, por supuesto que sí. Pero por lo pronto, acaban de llegar aquí a Los Ángeles. La agenda supongo que está súper apretada, ¿no? Sí, claro, porque venimos de la bordo de promoción, pero yo creo que sí a ver tiempo para algo. Sí. Sí, claro, claro. Se dan su paseadita también por la ciudad. Ir a comprar, compras, ir a comer a algún lado, entonces va a estar bien, va a estar tranquilo. Oye, yo tengo una pregunta. Cuando uno se une a la adictiva, ¿tiene que tener una cierta edad para entrar a la banda o no? No, gracias a Dios, no. No, porque la primera vez que vi la adictiva en vivo fue en el Azteca recientemente. Y ahí estaba yo. Dije, ay, pero este muchachito tiene 12 años. ¿Cómo le permiten? Es que, ¿eres come años? Qué bárbaro. No, tengo 24. ¿Meno más? Sí, me cambiaron. Bien contento, bien contento de estar aquí, que la adictiva, una agrupación tan importante, me haya dado la oportunidad y hayan puesto la confianza en mí. Y ahorita, gracias a Dios, nos ha ido de maravilla. Gracias a toda la gente que ha apoyado la música de la adictiva. Pues nos da mucho gusto.